el señor de los cielos 9 que va a pasar con amanda y con aurelio casillas bueno parece que el destino los ha vuelto a unir y es que amanda llegó a la hacienda a la propiedad que tiene la mismísima felina ella quiere como que trabajará ya ya sabemos que ya le gusta ese tema de los caballos entre una y mil cosas no entonces si amanda tendría mucho que ver con felina en estos capítulos se darían a conocer entre otras cosas pero bueno amigos como les digo amanda estaba llegando y justo aurelio casillas estaba saliendo y si estos dos intercambiaron miradas y quedaron bastante sorprendidos de verse nuevamente recordemos que amanda ha estado soñando con aurelio casillas por así decirlo no nuevamente en su cama en sus brazos etcétera así que si ustedes creen que aurelio casillas desaproveche esta oportunidad o creen que se terminen acostando una vez más así que hay que estar pendientes a lo que pueda suceder porque de hecho otra vez pasa lo mismo y es que en el avance del próximo capítulo del día lunes veíamos a la mismísima mecha decirle a la mismísima zay rivero que se vaya por más de que te hayas acostado con aurelio eso no te da el derecho de vivir bajo el mismo techo porque esta no es tu familia y la mía sí y si veíamos a mecha imponerse una vez más y tratar de ganar prácticamente como que el territorio completo porque ella obviamente es como que la mujer de aurelio casillas por así decirlo como que la oficial por así decirlo no y ahora como obviamente tiene una bebé de aurelio pues con más razón quiere quiere quedárselo no no piensa compartirlo con nadie entonces si mecha quiere sacar a zay rivero y mientras estas dos comienzan a pelearse por aurelio una vez más aurelio castillas estaría en los brazos de amanda curiosamente pero bueno amigos como les digo hay mucha gente que empieza a comentar y a criticar a mecha tú de qué parte estás eres team mecha o eres team zay rivero o cualquier persona que se les venga a la mente no porque hay gente o parte del público del señor de los chiles que simplemente como que no como que no les gusta mecha como que no tiene como que lo que debería tener la mujer de aurelio casillas entonces veo muchos comentarios negativos con respecto a su personaje que ya la saquen que no le gusta esto y que lo otro que es una mala agradecida porque cuando ella estuvo en el hospital quien cuidó a su bebé fue ahí no entonces hay muchas cosas en que tienen pros y contras pero bueno sea la opinión que tengas déjamelo saber aquí en los comentarios y como les digo amigos todo parece indicar que aurelio casillas y obviamente caería en la tentación y se terminaría acostando una vez más con la mismísima amanda porque si de hecho en el avance también veíamos aurelio casillas en el último momento como que llegar a casa y se veía bastante contento bastante alegre y bueno porque será una prácticamente una sonrisa un gesto lo dice todo así que hay que estar pendientes todo parece indicar que dicho y hecho si amanda y aurelio casillas tendrían una relación en esta novena temporada así que hay que estar pendientes a lo que pueda suceder y al final de cuentas que es lo que va a pasar con amanda bueno aquí ahora se abren muchísimas posibilidades y bueno una cosa antes de terminar y es que en el capítulo del día lunes después de que aurelio casillas encontrara amanda éste empezaría a sospechar sobre el origen verdadero de esta mujer y por qué porque amanda para ser obviamente una prostituta porque recordemos que amanda se hizo pasar por una prepago vamos a llamarlo así aurelio casillas después de verla con escolta y todo bajarse una camionetona bien arreglada como que aurelio casillas ya no le cuadraría esto no como que la es como que él pues las cosas que amanda le terminó diciendo no y de hecho la terminaría investigando y derecho pues descubriría la verdad que ya es hija de ricardo almenar y de belén san román así es amigos la mismísima amanda saca a poner la soga en el cuello así que pendientes a lo que pueda suceder porque dicho y esto esto hará que aurelio casillas la termine secuestrando una vez que lo necesite y por qué porque con eso trataría de manipular a la mismísima belén y al ricardo almenar no pendientes porque esto se va a poner bastante interesante